Tweet mayor que, mayor que más de 54,000 damnificados por inundaciones en frontera de Colombia con Venezuela Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Tweet mayor que, mayor que más de 54,000 damnificados por inundaciones en frontera de Colombia con Venezuela más de 54,000. Personas se han visto damnificadas en los últimos dos meses por las crecidas históricas de varios ríos en la frontera de Colombia con Venezuela. Más de 54,000 personas se han visto damnificadas en los últimos dos meses por las crecidas históricas de varios ríos en la frontera de Colombia con Venezuela. La ola invernal ha provocado la subida de los principales afluentes de la región llana de la Orinoquía, afectando a 12,800 familias que equivalen a 54,700 personas, dijo el mandatario a periodistas en Puerto Carreño, uno de los municipios más perjudicados. Lea, es una, situación difícil y de calamidad, que ha golpeado a seis departamentos y tiene a 20 municipios en una coyuntura, crítica, agregó. Duque explicó que los afectados sufren, distintas magnitudes de daños, que van desde la destrucción total hasta parcial de viviendas. El mandatario visitó este martes Puerto Carreño, capital del departamento del Bichada, donde según la Estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hay 7,100 damnificados. De interés, la entidad aseguró que el departamento del Guainía, vecino del Bichada, es uno de los departamentos más perjudicado, con 14,000 damnificados. La UNGRD sostuvo en un boletín que se han invertido unos 3,7 millones de dólares para atender la emergencia derivada del mayor crecimiento de los ríos Meta, Orinoco, Vita, Guaviare, Inírida, Guainía y Atapabo en los últimos 40 años. La subida del Orinoco, el más extenso de Venezuela, ha afectado a ocho estados de ese país, donde unas 5,500 personas permanecen en refugios adecuados por el gobierno en escuelas. Además, las inundaciones en Venezuela han dañado cultivos y potencian el rebrote de enfermedades para las cuales faltan medicinas cuya escasez se acerca al 90%, según la Federación Farmacéutica, en medio de la grave crisis económica en ese país. Duque afirmó que las autoridades han desplegado planes sanitarios de vivienda e infraestructura para atender la emergencia por las lluvias.